¿Qué es la empresa GESALAB Dominicana? Señor, esto es un laboratorio, ah bueno, tenemos algunas imágenes, este es un laboratorio que es aquí, que no hay que mandar las muestras fuera, avalado y certificado por todos los calificadores y las firmas que certifican instituciones internacionales y locales para este tipo de análisis de agua, alimentos, bebida. Tienen una división de capacitación, así como mediciones ambientales, entre otros. GESALAB en República Dominicana es la única empresa que nos garantiza que no solo usted dice, ah déjame hacer un análisis de agua o déjame hacer un mantenimiento. No, no, no. Se trata de que en el área turística, en el área industrial, en las diferentes, en lo que son los alimentos, nosotros debemos de tener constancia y hacer periódicamente, en el área de la salud, hacer periódicamente un tipo de estudio que nos garantice la calidad de nuestra agua. GESALAB en República Dominicana, nosotros en lo personal podemos dar fe de que esto es así, ¿verdad? GESALAB, hay una cosa sobre esta lava. Se dice que el agua será la causa de la próxima guerra y me encuentro raro que si todo gira en torno a esa raíz fibrosa que es medio ambiente que puede meterse en todo, con todo el derecho, de que aquí no se le está dando importancia a ese tipo de instituciones o ese tipo de empresas. Esa persona colocaron en diferentes lugares de la capital y del país unos captores de medio ambiente, de partículas de medio ambiente. Para el Sahara, para el Sahara. Y no solamente un hospital, este es una ciudad de cisternas. Sin embargo, la gente coge y le echa un galón de cloro a una cisterna y cree que con eso ya tiene el problema resuelto. Miren, pueden necesitarse mil empresas como GESALAB y GESALAB yo creo que no le tiene miedo a la competencia, porque es que es un servicio indispensable, tan o más dispensable que la misma agua, porque el agua, uno no sabe lo que está consumiendo. A veces se dice, no, porque yo compro los botellones. Señores, ya está bueno de botellones. Esa es una industria que ya tiene ahora mismo. Los grandes capitales, cuando han estudios de mercado, se han metido en ese tipo de negocio, por lo que significa, nadie se bebe un vaso de agua, nadie se bebe un vaso de agua si no es de agua embotellada. Y todavía quedan fuentes que si hacen análisis, podrían existir la posibilidad de que usted se esté bebiendo un agua de manantial o que no debe ni tocar el agua para nada. Y saber también si hervir el agua hasta qué punto te mata los gérmenes nocivos. Pero yo lo que le quiero decir es, usen esa empresa, usen esas empresas, sobre todo instituciones de salud, de alimentos, turismo, y de toda parte, todo el agua, agua. Mira, aquí tengo el número. GESALAB en Santo Domingo es el 809-565-5374. Ahí está para las personas interesadas en este tipo de servicio. Gracias.